¡Oh! ¡Y arrancamos, super ganadores! Te vamos a presentar el premio Wadada, nuestra nota super estrella con Lucía y su mapi. Además, estaremos conociendo a chicos y chicas mexicanos que comentan sobre su experiencia en una finca. Toda esta y la mejor información sabes que la puedes recibir solo aquí, en Pika. ¡Hola, Pika! Yo soy Lucía, ahorita estamos en mi casa. Tamara es mi mapi. Mapi para mí es como decirle mami y papi, que es una mezcla. Ella es una mujer trans. Yo viví con ella muchos de sus cambios, aunque al principio ella no sabía. Era pequeña y me explicaron con dibujitos lo que era. Entonces yo nací en un cuerpo de hombre, con mi cabecita y mi corazoncito como... Mujercito. Mujer. Por eso que ahora yo voy a comenzar a hacer un cambio en mi vida, para llegar a hacer lo que mi corazón y mi mente dicen. ¿Te parece? Yo a mi mapi la veía triste, no la veía conforme, yo no sabía qué era. Yo pensé que algo no le gustaba de la casa o de la familia, digamos. Pero luego me explicaron y entendí de qué era porque no había estado conforme nunca con su cuerpo. No había hasta que apareció la internet, ahí empezó a investigar y supo que ya podía ser mujer. Tienes que haber vivido primero como mujer, tienes que haber asumido rol, tienes que estar en tratamiento hormonal y tienes que estar con un psicólogo que te va a acompañar a enfrentar a tu familia, a la sociedad. Me vine a vivir con mi mapi porque mi mamá tenía problemas de salud y sus medicamentos eran muy fuertes. Entonces mi mamá decidió que estaría mejor con mi mapi, por eso me vine aquí. Hemos llorado mucho, ¿no? Las dos. Y bueno, el día de hoy ya después de casi, casi, casi tres años, puedo decirle que es la mejor hija que puedo tener y que hemos podido sobrellevar esto. Tengo tres hijos, pero solamente vivo con Lucía, así que Lucía tiene que suplir a Inti, tiene que suplir a Fernanda y tiene que mimarme y yo también la mimo mucho a ella. Bueno, esta casa es de chicas. Vivimos tres chicas aquí, ¿no ve chica? Ella es mi perrita llamada Chica. Y yo y mapi somos las tres. Bueno, pica, este es nuestro espacio donde vemos películas. Y el género preferido de películas de mi mapi, que son las que más vemos, es acción y ciencia ficción. Rara vez son cómicas. Creo que es el tiempo donde más cerca estamos, ¿no ve? A mí me gustaría hacer talleres para enseñar a niños como yo a que no tienen que discriminar a personas como mi mapi, que es totalmente natural, que no hay nada de malo en eso. Yo diría a todos los que ven pica, niños y jóvenes, que acercan a todas las personas porque no tienen nada de malo. Mira, yo vivo bien, yo estoy bien, soy una de las mejores alumnas en mi cole, en mi curso. Bueno, y que los acepten porque no tienen nada de malo. ¡Chao, pica! La tecnología ya da miedo. Los científicos han encontrado la forma de transplantar recuerdos entre seres vivos gracias a un experimento con unas babosas marinas. En la Universidad de Harvard están trabajando en un dron que puede reemplazar a las abejas. Una famosa compañía de pizzas está pensando en crear camionetas que hagan entregas a domicilio por sí solas. Y Sony podría terminar de hacer lentes de contacto que filmen todo, todo el tiempo. ¡Pica de pica! El Trump brasileño ya es presidente. Jair Bolsonaro ganó las elecciones de Brasil con más del 55% de los votos. El nuevo brazo fuerte de la ultraderecha en Latinoamérica dice que defenderá la Constitución, la democracia y a los ciudadanos de su país. Cada vez hay más casos de niños con leucemia y tumores en el trópico de Cochabamba. El número de casos de cáncer va en aumento y muy pocos pueden cubrir los gastos de tratamiento y de los viajes hasta el hospital encercado. Las familias que no pueden pagar optan por los curanderos o por abandonar el tratamiento. Apu dejará de aparecer en Los Simpsons. La serie ha sido criticada desde hace mucho tiempo por personas que creen que el personaje muestra estereotipos negativos sobre los inmigrantes. Así que después de 30 temporadas en la TV, los productores han decidido quitar al dueño del mini super para siempre. Mi nombre es Iteli Bernice Pérez Serrano, tengo 10 años, voy en quinto grado y estoy aquí estudiándome y capacitándome en la finca Alemania. Aquí tenemos los talleres de panadería, carpintería, corte y confección, medicina tradicional, mecánica, balconería, coreografía, jalatería. Nosotros hacemos nuestro ladrillo, nuestra ropa la cosemos, la hacemos en corte y confección, hacemos nuestras medicinas, hacemos nuestra comida. Nosotros vamos a las hortalizas para poder tener comida en la cocina. Lo que quiere Coderi es que los pueblos indígenas sean autónomos. A mí me gusta la finca porque es un lugar muy bien bonito y me gusta porque se organiza muy bien. Nosotros con mis compañeros nos llevamos bien porque son muy buena onda y no hay discriminación ni por las lenguas, ni por nada. Hemos terminado estos fabulosos ocho minutos de pura información y queremos agradecer a todas las personas que siempre nos están apoyando para que Pika siga adelante. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana a 5.30 por ATV Red Nacional. ¡Suscríbete al canal!